¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí en donde se filmó la película de Rama en la calle de Peji, que fue grabada por el director Cuarón. Y como saben, nuestro canal es de juguetes antiguos y les mostraremos algunos de los que salen en la película. ¡Acompáñennos! Estamos en el especial de juguetes de la película de Roma. La película de Roma ha tenido mucho auge y va por un premio Oscar. Aquí vamos a mostrar unos juguetes que salieron en la película. Algunos juguetes que salieron en la película de Roma los podemos reconocer ya que salieron en los 70's, pero también salieron en la película de Toy Story 1 y 3. Este es un revolver que es el primer juguete que sale en la película de Roma y es de la marca Gonger. Y aparece en la escena de la azotea. Esta pizarra mágica sale en la película. Y bueno, esta pizarra también salió en la película de Toy Story. Cuarón tenía buenos gustos. Este es el teléfono que igual aparece en Toy Story y en la película de Roma. Este es marca Periquín y nosotros lo pudimos ver en la película de Toy Story 3. ¿Recuerdan? ¿Por cuánto sería? Yo llevo años aquí. No pueden conmigo. Los boliches eran como unos tubitos que eran derribados por una pelota. Estos juguetes eran matchbooks que también salen en la película de Roma y antes estos eran los más vendidos y ahora son los Hot Wheels. Estos juguetes eran para volar la imaginación de los niños, no que ahora estamos pegados en los videojuegos. Amigos de YouTube, regresaremos a la locación para despedir el video. En la locación hay bastante gente por el auge de la película. Y bueno, en esta puerta se escribió muchas veces el automóvil Galaxy. Aunque solo se utilizó la fachada, la película se realició en otra parte. Toda la historia se desarrolla en la colonia Roma. Y bueno, si les gustó el video no olviden dar like y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Somos niños! Hacemos cosas en menor escala pero pensamos en grande. Los juguetes son parte de nuestra vida. ¡Suscríbete!